Amó a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para dar los poderes y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, cantando desesperanza y nuevas de salvación. En su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo en su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para dar los poderes y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, cantando desesperanza y nuevas de salvación. En su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo en su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, cantando desesperanza y nuevas de salvación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, cantando desesperanza y nuevas de salvación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, cantando desesperanza y nuevas de salvación. Gloria al Señor Gloria al nombre del Señor